sean todos bienvenidos a divas del celuloide la columna semanal de cine de la cultura del payaso en la emisión de hoy vamos a comentar la trayectoria de una diva de la gran pantalla nacida un 10 de junio de 1922 una intérprete cautivadora de canciones en musicales de resonancia internacional su sobrenombre fue mis show business y su imagen de joven cautivante escondía las injurias que sufrió por la perversa maquinaria de estudios de hollywood podríamos afirmar que judy garland nació para hollywood y hollywood acabó con ella su fama le llegó de repente a los 17 años y para cuando había cumplido 47 la misma se había convertido en tal carga que decidió acabar con su vida tomando una sobredosis de fármacos para bien o para mal hollywood selló su destino judy garland firmó un contrato con la mga cuando sólo tenía 13 años convirtiéndose en la inocente dolophy de el mago de os en la que inmortalizó su versión de over the rainbow a las órdenes de victor fleming se consagró en el género musical en un momento en que el mundo necesitaba la música más que nunca inmerso en la segunda guerra mundial su interpretación en cita en saint louis de 1944 es uno de los hitos representativos en un musical de todos los tiempos brindando números llenos de vida y emotividad luz y ternura que llegaba a los corazones de un público castigado por la guerra el estrecho control que la metro godwin mayor ejercía sobre ella la llevó a la fatiga física y emocional y a una dependencia de fármacos que arrastraría por el resto de su vida se casó con el director vicente minelli con quien hizo algunas películas más si bien su consagración definitiva llegaría en 1954 en la remake de ha nacido una estrella demostró que podía llevar todo el peso de una trama dramática y al mismo tiempo bailar y cantar además el argumento tenía una semejanza peligrosa con la propia vida de carland con referencias a las adicciones y a las manipulaciones del sistema de estudio garland no fue sexy ni elegante para los estándares de hollywood ella se preocupaba constantemente por su aspecto y sufrió diferentes transformaciones con el paso de los años para obtener glamour de acuerdo a las férreas exigencias de los productores y la imagen superficial y artificiosa que toda estrella debía transmitir el tormento y el desasosiego en el que se veía sumido la figura de judy garland se puede corroborar en la biopic recién estrenada en donde rené selvegger se coloca en la piel de esta sufrida artista y su conmovedora interpretación la coloca a las puertas del premio oscar próximo a ser entregado soy maximiliano curcio y esta fue una nueva emisión de divas del celuloide la columna semanal de cine de la cultura del payaso los invito a encontrarnos muy pronto un saludo y muchas gracias